¿Qué es el programa de investigación, violencia y política? ¿Qué es el programa de investigación, violencia y política? En la filosofía de Foucault y de la emancipación de Kant Adelés. Este no lo conozco todavía, pero dentro de poco lo conoceré. Ciudadano implicado de los debates europeos, coordinó el libro coléctico Vivir en Europa, Filosofía, Política y Ciencia Hoy. Diego Sardinha va a hacer una exposición sobre el tema Una minoría que no dicta la ley. El can de las luces, releído por Foucault. Tengo la palabra, Diego. Muchas gracias. Antes de empezar, voy apenas a decir que estos debates no tienen fin. La cuestión de la pleb es muy importante. Y cuando María José hace referencia a la antropología de Kant, inmediatamente me acuerdo que, creo que no voy a estar equivocado, que Kant no utiliza la palabra pleb, sino más bien la palabra bulbus, bulbus, que traduce como la, que traduce en alemán como el Pöbel. No sé cómo se traduce en español. ¿Populaza se dice? Populacho, sí. El populacho. Entonces, la diferencia creo que es la siguiente. Es que la pleb tiene una representación política. Hay el tribuno de la pleb. Pero del vulgos no hay representación política. Entonces, como diría Rancière, es la parte de los sin parte. No tienen parte, incluso en la representación política. Y lo que más dice Kant, es que, una vez más se ven de acuerdo, es que este populacho se vuelve, se revuelta contra las leyes y se excluye a sí mismo del estatus de ciudadano. Se excluye a sí mismo. Entonces, no es porque yo pertenezo al populacho que puedo volverme sujeto de la política, es porque yo me excluyo de la política por mi revuelta, que soy acusado de pertenecer al populacho. Entonces, habría que estudiar esta inversión de la acción y del sujeto. No es el sujeto que actúa, sino más es porque se actúa de una cierta forma que se vuelve un sujeto a los ojos, claro, del buen ciudadano. Pero creo que voy a hablar un poco de estos temas por otras vías, pero ante todo, me gustaría mucho agradecer a Marco Díaz-Marsada por la invitación. Agradecer también a todo el equipo del grupo de trabajo de investigación metafísica, crítica y política. Agradecer muy especialmente a Emma Engala, que hizo la traducción excelente y rápida, extraordinaria, del texto que voy a leer en español. Entonces, gracias a Emma. Y decir a ustedes el honor y la alegría que es para mí de estar aquí en la Universidad Complutense de Madrid. Ustedes saben que yo vengo de la Universidad de Lisboa, en origen, la Complutense de Madrid, siempre fue la referencia. Entonces, una gran alegría, un gran placer estar aquí con ustedes. Rápidamente, el esquema de lo que voy a presentar es el siguiente. Marco me propuso una cuestión, una pregunta concreta para mi ponencia. La pregunta es de saber en qué medida la lectura que hace el último Foucault de la Ilustración de Kant nos permite repensar el problema de lo jurídico en su pensamiento. Entonces, esta es la pregunta general que voy a detallar en tres preguntas y para cada una voy a hacer una parte de mi ponencia. La primera parte va a establecer las relaciones entre la Ilustración tal como Kant la comprende y el modelo jurídico en sí mismo. Una segunda parte sobre la importancia que Foucault da al tema de la actualidad y que va a cambiar las relaciones que están establecidas por Kant. Y el último punto que nos permitirá volver a la cuestión del intelectual y del papel del intelectual en la historia del sujeto se va a llamar el dandismo de lo común. Entonces, voy a retomar un tema que creo que Jorge Dávila tocó hoy por la mañana la cuestión del común. Bueno, entonces, voy a empezar mi texto. Durante los últimos años de su vida al volver a la interpretación de la Ilustración y del progreso del género humano Foucault pone de relieve la idea de emancipación que se trasluce en la definición de la Ilustración dada por Kant como salida del ser humano del estado de minoría. No voy a decir cito o no cito primero porque muchas citas ustedes las reconocen y además porque están en los textos que ustedes tienen. En la misma época, como se sabe bien Foucault está embarcado en un estudio de la ética tercer dominio de investigación que viene a añadirse a los dos precedentes que habían ocupado la mayor parte de su atención el saber y el poder. Ella no significa, ciertamente que Foucault formule principios éticos para la acción antes bien, a través del examen de textos prácticos que van de la antigüedad hasta su época muestra cuán elaboradas pueden ser las relaciones de los sujetos consigo mismos y con los otros. A partir del marco kantiano de una emancipación que tiene lugar en sociedad y que comporta un valor ético como el que añade Foucault se plantea entonces una cuestión precisa la que estaba presentando en qué medida y en qué sentido la recepción de Kant por el último Foucault nos invita a plantear en términos nuevos el problema de lo jurídico en la obra Foucaultiana. Entonces yo respondería en tres momentos ayudándome de tres interrogaciones sucesivas. De entrada en qué medida y de qué manera exactamente la concepción kantiana de las luces está asociada al campo jurídico. Responder a esta cuestión obliga a explicar aquello que liga exactamente esta concepción al modelo del derecho lo que conduce a una segunda interrogación ¿por qué días la lectura Foucaultiana profundiza o bien se aleja de la dimensión jurídica presente en el texto de Kant? Aquí la respuesta abrirá e indicará un camino para comprender la manera en que la postura de Foucault sobre la dimensión jurídica de la concepción kantiana de la emancipación repercute en su propio trabajo. Finalmente, tercera pregunta, ¿qué relación estamos autorizados a detectar entre la atención que otorga el último Foucault por un lado a la ética y por otro al papel y la presencia del derecho en la vida en común? El trabajo sobre estas tres interrogaciones parciales creará las condiciones para responder a la interrogación principal. Entonces, primer momento de respuesta. En su artículo, Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Kant presenta esta última con una fórmula de venida célebre como la salida del ser humano de la minoría de que es el mismo responsable. Después, explica, la minoría es la incapacidad de servirse de su entendimiento sin la conducción de un otro. No la sabemos aquí con una metáfora de un tipo recorrente en este autor, la metáfora jurídica. En efecto, dos ideas orientan su interpretación. Por una parte, el menor no es considerado como plenamente capaz y responsable de sus actos. Por otra parte, la emancipación tiene lugar cuando los individuos, en el momento en que alcanzan lo que la ley establece como la edad adulta, se liberan de la autoridad parental y de la tutela. El uso de la metáfora legal para definir la ilustración se hace posible por la conversión que ella opera del devenir mayor legal individual en devenir adulto de la humanidad en su conjunto, más rigurosamente de la humanidad comprendida como género humano, es decir, sin distinciones en su interior. Al definir de este modo la ilustración, Kant transfiere a la humanidad un estatuto en principio reservado a las personas singulares, y lo hace de modo que la minoría aparece, de entrada, ligada al ejercicio de una tutela por una exterioridad potente por relación a la cual el menor se mantiene como el incapaz. Esta manera kantiana de argumentar nos sorprende, y se conoce de hecho el carácter intrínsecamente jurídico de sus razonamientos. La crítica contemporánea ha llamado la atención sobre este punto. Así, Leónel Rivero dos Santos afirma sin embajes que el paradigma jurídico con todo lo que ello implica de conceptos, lenguaje, procesos, decorados, se revela como uno de los elementos estructurales y estructurantes que aseguran al pensamiento kantiano su unidad de inspiración y de expresión. Más aún, añade que este paradigma se presenta como la marca indubitable de la manera de pensar del filósofo, del filósofo Kant. Al asumir el carácter central de esta estructura de razonamiento, se comprueba que la aplicación de un esquema jurídico al análisis concreto de la ilustración es más que un simple azar, es un signo más de una arquitectura mental intrínsecamente legalista. Por otro lado, está lejos de ser la más notable en este género en Kant. Bajo un ángulo epistemológico, por ejemplo, la crítica de la razón pura anuncia desde el comienzo que llevará a las facultades del conocimiento ante el tribunal de la razón. Bajo el ángulo práctico, la metafísica de los costumbres contempla la conciencia moral como y aquí hago una serie, un conjunto de citas, como un juez innato e incluso como la conciencia de un tribunal interior en el hombre dotado de una fuerza de obligación. Tal como detalla Kant de manera ejemplar, esta vez en las lecciones de ética, la conciencia es un instinto que juezga de manera ejecutoria según las leyes morales. Ella pronuncia una sentencia y tal como el juez no puede sino castigar o absolver, pero no recompensar al acusado, la conciencia nos declara culpables o inocentes. A través de esta concepción de un tribunal íntimo, Kant, en la metafísica de los costumbres, llega incluso a legitimar la idea de Dios, que si bien no será jamás contemplada como existente fuera de la conciencia humana, es no obstante pensada como una idea dada subjetivamente por la razón práctica al obligarse a sí misma a actuar conforme a esta idea, hasta el punto de que es preciso concibir la conciencia moral como el principio subjetivo de un dar cuentas a Dios de sus acciones. Se podría incluso decir que este último concepto está siempre incluso si no es más que de manera oscura perdón, que este concepto está siempre incluso si no es más que de manera oscura comprendido en la conciencia moral de sí. En suma, el pensamiento kantiano razona por tribunal y puede por tanto decirse judicial por excelencia. Como acabamos de ver, esto es tan verdadero en el plano teórico como en el plano práctico. De aquí en adelante, al aplicar la economía jurídica al análisis de la Aufklärung, Kant inviste este asunto de un modo que le es típico, razón por la cual no a lugar de sorprenderse del hecho de que la emancipación del ser humano sea interpretada en referencia a aquella legal del menor llegado a la edad adulta. Paso entonces a un segundo momento del análisis concerniente al privilegio de la actualidad. Foucault concede poca importancia a la presencia y la productividad en el ensayo kantiano del modelo jurídico. Lo que retiene su atención es más bien la actualidad en dos sentidos diferentes y complementarios de la palabra. De entrada, la actualidad es comprendida como conjunto de los hechos más recientes. Bajo la forma de un artículo de periódico, Kant interviene en tanto que filósofo en los debates en curso de la época. Pero la actualidad es comprendida también en un otro sentido, el de la comprensión teórica de su tiempo como un momento de transformación en profundidad que por esta razón merece ser llevado al rango de objeto filosófico. El interés que concede Foucault bajo entonces el ángulo de la actualidad a la respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? es patente desde que comienza a referirse al artículo kantiano. Así, en la introducción de 1978 a la edición norteamericana de Lo normal y lo patológico de Caguilén de que nos hablaba Jorge Dávila hoy por la mañana, Foucault atribuye a la respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? el papel de fundadora de una línea general que ha caracterizado a la filosofía a lo largo de los dos siglos precedentes y que consiste en interrogar a un presente esencialmente comprendido como diferente del pasado bajo la pluma de Foucault Kant aparece como el anunciador de una nueva manera de pensar hecho que en sí mismo no tiene nada de original ¿acaso Kant no había sido ya presentado en las palabras de las cosas de 1966 como el símbolo del comienzo de una época? ¿la modernidad del sueño antropológico tanto en la filosofía como en los saberes del hombre? evidentemente esta asignación de responsabilidad había de comprenderse como un reproche y simultáneamente apuntaba a despertar a las conciencias de esa somnolencia que eran los sueños humanistas e incluso las pesadillas que los acompañaban la situación ahora es completamente distinta y la transformación tan radical que Foucault pone a Kant como iniciador de una tradición en la que retrospectivamente va a inscribir su propio trabajo he aquí lo que declara en 1983 en su curso el gobierno de sí y de los otros es esta forma de filosofía la que de Hegel a la escuela de Frankfurt pasando por Nietzsche Max Weber etc. ha fundado una forma de reflexión a la que por supuesto yo pertenezco en la medida en que puedo la preocupación por el modo de ser del presente que encontraría su lugar de nacimiento filosófico en la respuesta a la pregunta que es la ilustración sería el punto en común de estos pensadores y escuelas esta interpretación modificada del papel de Kant no debe inducirnos a error una lectura precipitada podría hacer creer que Foucault descubre en la respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? una manera de razonar que hasta ese momento le era desconocida cito lo que escribe en 84 la reflexión sobre hoy como diferencia en la historia y como motivo para una tarea filosófica particular me parece ser la novedad de este texto en realidad lo que descubre Foucault es el punto de partida histórico de una idea que hace tiempo que le es querida pues el motivo de la actualidad es por otra parte anterior en su obra y no es en modo alguno un descubrimiento de finales de los años 70 paradójicamente este motivo viene de los años en que Kant era señalado como la promesa en la filosofía de una modernidad que Foucault denunciaba y cuyo fin anunciaba dos frases de 68 bastan para establecerlo en tanto que son explícitas cito diagnosticar el presente decir lo que es el presente decir en que nuestro presente es diferente y absolutamente diferente de nuestro pasado es quizás a esta tarea a lo que ahora se asigna la filosofía no obstante esta declaración está hecha en un contexto determinado por la reivindicación de una proximidad profunda con Nietzsche es por tanto en este y no en Kant en que Foucault se inspira para su puesta en valor de la actualidad comprendida como diferencia en relación al pasado en suma el retorno a Kant una década más tarde por el motivo de la actualidad toma mucho menos la forma de un súbito descubrimiento que la de una reanudación de una vieja preocupación por la cual acaba de encontrar un punto de apoyo inesperado rigurosamente Kant no se limita a ser un punto de apoyo y sirve más bien para dar un nuevo impulso a un trabajo ya en curso en tanto que tal podemos legítimamente asumir que la lectura Foucaultiana de Kant es sobre todo un uso que se declina en dos tiempos diferentes y hasta cierto punto opuestos el tiempo de la reconstitución y el de la despiación expliquémonos en un primer momento el último Foucault va a hacer aparecer la obra de Kant con la armonía que le es por general reconocida retomando las relaciones entre la impresa crítica los textos sobre la historia y la preocupación por la actualidad para a partir de ahí volver a tracer atrasar la coherencia del cantismo por una parte dice la reflexión sobre la ilustración está en consonancia con la crítica en la medida en que la salida del ser humano fuera del estado de minoría de que él mismo era responsable es esa etapa cuya consumación requiere el pleno conocimiento de las capacidades de la razón es decir de sus potencias y de sus límites la determinación de los humanos por ellos mismos lo que está en cuestión en la respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? esa superación de las tutelas de toda clase implica un uso aclarado y además valiente de las facultades de cada uno Foucault resume esta idea escribiendo que cito la crítica es en cierto modo el libro de abordo de la razón de venida mayor en la Aufklärung e inversamente la Aufklärung es la era de la crítica por otra parte estas dos crítica y Aufklärung se concilian con el pensamiento de la historia en la medida en que el momento presente a la vez actual y crítico no encuentra completamente su sentido sino en el marco de una concepción del tiempo que se extiende al pasado y al futuro razón por la cual Kant reconoce en la Aufklärung una fase decisiva en la historia de la humanidad Foucault comienza por tomar acta de este aspecto del kantismo en una lección del gobierno de sí y de los otros de 83 en la que vuelve a la disertación sobre el conflicto de las facultades que trata del progreso del género humano antes de declarar Foucault un año más tarde que la respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? cito al definir la Aufklärung como el paso de la humanidad a su estado de mayoría sitúa la actualidad en relación a ese movimiento de conjunto y sus direcciones fundamentales en una palabra traduciendo sitúa el momento presente en la línea del progreso y de la teleología cabría decir por tanto que al poner en relación la actualidad la crítica y la historia Foucault reconstituye el pensamiento de Kant como un todo armonioso llega sin embargo el momento del desvío Foucault va entonces a retomar cada sección del kantismo para disociarla de las otras y finalmente pliega la historia y la crítica sobre la actualidad que en su interpretación deviene preponderante asimismo en esta reordenación cada uno de los tres polos crítica historia y ilustración adquiere un sentido fuerte distinto del que tenía al comienzo por un lado la predominancia concedida al tercer polo la actualidad da a la respuesta a la pregunta a la pregunta ¿qué es la ilustración? un peso que Foucault lo sabe bien no tiene en la obra de Kant el primer resultado de esta operación es chocante y cabe resumirlo en un trazo la historia es vaciada de todo progreso constante del género humano esta idea tampoco es un hallazgo pues Foucault en las palabras y las cosas ya había reconducido efectivamente la idea de progreso a una disposición del lenguaje para deducirla en vigilar y castigar de la generalización de los dispositivos disciplinarios lo que sin embargo no había hecho jamás era esto llevar al presente de la escena la responsabilidad individual en la historia y transformar la salida del ser humano del estado de minoría en una tarea ética de la que cada uno es responsable como prueba la idea de que cito el análisis de la Aufklärung al definirla como pasaje de la humanidad a su estado de mayoría muestra como en ese momento actual cada uno se haiga responsable en cierta manera del proceso de conjunto y de hecho para Kant el pasaje a la mayoría no es automático incluso cuando escribe en un momento dado lo que para acceder a la edad adulta no se requiere otra cosa que la libertad en realidad el pasaje a la mayoría es el resultado de un acto de audacia por parte del que lo emprende así se entiende al leer el lema de la ilustración que incita a devenir mayor de una manera muy específica ten el coraje de servirte de tu propio entendimiento Foucault valora esta presencia del esfuerzo ético de la fuerza de aquel que emprende una acción después de haber tomado una decisión en cambio pasa por alto la presencia del modelo jurídico mencionado por estos desvíos casi imperceptibles el progreso comienza sutilmente a ser reconducido y reducido a una tarea individual o de grupo y se aleja definitivamente de una característica de la historia al tomar este camino Foucault se opone de manera implícita a Kant que encontraba efectivamente en la simpatía es decir el entusiasmo suscitado por la revolución francesa un cito signo rememorativo demostrativo y prognóstico de un progreso permanente que transporta al género humano en su totalidad para el último Foucault el progreso no se piensa a la luz de la finalidad interna del tiempo y no existe ningún punto hacia el cual se encamine la historia de la humanidad por el contrario el progreso si se quiere todavía conservar esta palabra se confina a una actitud ética un esfuerzo personal y de grupo la reducción del sentido de la historia a una actualidad comprendida como diferencia absoluta impide que se detecte tanto en aquella como en esta un sentido cualquiera que sea y este progreso mitigado no podrá jugar ya un papel sino en el dominio ético donde va a convertirse en el símbolo de una modificación de sí mismo por sí mismo o de nosotros mismos por nosotros mismos en lugar de ser un trazo saliente de la historia de la humanidad no obstante hay un segundo resultado del predominio concedido por Foucault a la reflexión sobre oro tal como dice en el gobierno de sí y de los otros la crítica se divide en dos géneros uno que plantea la cuestión de las condiciones bajo las cuales es posible un conocimiento verdadero y tiene como objetivo la analítica de la verdad el otro que se podría llamar una ontología del presente una ontología de la actualidad una ontología de la modernidad una ontología de nosotros mismos el fundador de estas dos grandes tradiciones críticas en las que se ha repartido la filosofía moderna habría por tanto sido Kant pero se reconoce bien el momento preciso en el que el homenaje se torna en disensión al separar lo que en Kant se encuentra íntimamente anudado y al apartar la primera línea de crítica para dedicarse exclusivamente a la segunda Foucault desvía el proyecto original de Kant de las intenciones y objetivos a los que Kant se había consagrado la crítica Foucaultiana no será un estudio de los límites ligados a las condiciones de posibilidad inscritas en la naturaleza del ser humano no se preocupará tampoco por nuestro modo de conocer los objetos en tanto que ese modo debe ser posible a priori y no pretenderá tampoco proporcionar una piedra de toque que decida el valor o falta de valor de todos los conocimientos a priori que son trazos fundamentales del programa Kantiano en otros términos la crítica no buscará por intermedio por medio de un análisis de la razón pura de sus fuentes y de sus límites ni las estructuras formales que tienen valor universal ni un criterio definitivo para el valor de los conocimientos por lo que rompe con la idea de leyes eternas e inmutables a la que se adhería Kant en suma no será un estudio formal de los derechos y de los límites y los límites de nuestras facultades al contrario de todo esto si la crítica fucutiana conserva todavía la referencia a los límites no es sino para ponerlos en cuestión de manera más eficaz así declara Foucault en 84 si la cuestión kantiana era saber qué límites debe el conocimiento renunciar a fraquear me parece que la cuestión crítica hoy en día debe darse la vuelta en sentido positivo en aquello que nos he dado como universal necesario obligatorio cuál es el papel de lo que es singular contingente y debido a coacciones arbitrarias he aquí como la crítica de la estructura formal de la razón humana es sustituida por una investigación histórica a través de los elementos que nos han llevado a constituirnos y reconocernos como sujetos de lo que hacemos pensamos decimos la crítica muda en actitud histórico crítica para ella los límites de nuestro modo de ser son temporales y por añadidura deben ser revocados estamos entonces bien lejos del paradigma kantiano en su imagen de tribunal de la razón y de juez íntimo Dios Dios al que hay que rendir cuenta de las propias acciones merece todavía evocarse un tercer resultado del desvío del kantismo concierne al problema de lo humano este se encuentra muy presente en los análisis del último Foucault sobre todo en el ejemplo sobre todo en el empleo reiterado del pronombre personal nosotros en expresiones tales como la crítica se va a ejercer como investigación histórica a través de los elementos que nos han llevado a constituirnos y reconocernos como sujetos lo que hacemos pensamos decimos así como en la intención de Foucault de hacer una ontología histórica de nosotros mismos al tomar el nosotros como objeto la investigación sitúa en el centro de sus preocupaciones a un cierto ser de lo humano ser del que habrá ontología pero entonces la preocupación filosófica capital no concernirá ya la búsqueda de una esencia de lo humano a la que la pregunta Was ist der Mensch daba su expresión máxima por el contrario tratará sobre modos de existencia y estará orientada por un tipo completamente distinto de interrogaciones ¿quién es este ser que en un dado momento de su historia ha planteado la pregunta por su ser y qué formas han tomado tanto las respuestas aportadas a esta pregunta cuanto los caminos las problematizaciones a través de los cuales se ha llegado a responder de entrada viene a la luz una distinción entre la antropología y la ontología de nosotros mismos mientras que la antropología se mueve en el horizonte de un conocimiento que se pretende necesario esta la ontología de nosotros mismos ambiciona a ser plenamente explícita la contingencia de las preguntas y respuestas sobre lo humano asimismo se percibe una nueva etapa en el giro del proyecto crítico que consiste en encontrar en aquello que nos he dado como universal necesario obligatorio cuál es el papel de lo que es singular contingente y debido a coacciones arbitrales el carácter histórico de la ontología supone pensar la separación entre la historia y la necesidad del pliegue de la antropología sobre la actualidad se deriva la desaparición integral de toda idea de una esencia del ser humano y no queda sino lo que arraiga cada visión de nosotros mismos en el momento por el cual esta visión viene a la luz pero hay más al presentarse como una nueva crítica la ontología de nosotros mismos no rompe solo con la necesidad sino también con la universalidad para la crítica adosada a la idea de universal la crítica kantiana se trata de entrar de se trata de entrada de definir al ser humano por sus facultades y a continuación de fundar de derecho lo que hace piensa y dice en contrapartida el nosotros fucotiano se reconoce como la consecuencia de aquello de aquello que le da forma o le sujeta por una parte y de la actividad por la cual se determina a sí mismo a través de sus elecciones individuales o de grupo por otra parte de aquello por lo cual se subjetiva al mismo tiempo que no aspira a ninguna generalización de principios o de prácticas que convendrían en adelante a todos ni a una universalización que lo desembocaría sino en una nueva subordinación a la idea del sujeto trascendental y a la moral del imperativo en lugar de pretender derivar lo que es el ser humano a partir de un estudio de los principios del conocimiento y de la acción la ontología de nosotros mismos plantea la cuestión de saber cómo podemos y hemos podido constituirnos y reconocernos como sujetos de un cierto tipo así aunque el sueño antropológico estaría en el origen del sueño de una naturaleza humana por conocer el principio a la vez ontológico histórico y crítico establece que no hay naturaleza humana bajo ninguna forma ya sea desalienada o de vuelta a una autenticidad sino que nos construimos a nosotros mismos Foucault resume esta idea de la siguiente manera cito esta modernidad no libera al hombre en su propio ser lo fuerza a la tarea de elaborarse a sí mismo en suma la ontología no tiene sólo un carácter destructor dirigido contra la necesidad y la universalidad principios mayores del programa kantiano incluido su contenido jurídico plantea además reemplazarlas por una actividad precisa marcada por la contingencia y la atención tanto a las singularidades como a las particularidades poco a poco se comprende mejor que el uso hecho por el último Foucault de la obra de Kant que parte de la respuesta a la pregunta que es la ilustración está lejos de toda preocupación normativa y todavía más lejos de todo paradigma jurídico al poner el acento sobre la actualidad aparta lo que constituye la esencia de la filosofía crítica a saber la existencia de una estructura trascendental ligada a una interpretación ahistórica de la razón diremos que Foucault eleva la respuesta a la pregunta que es la ilustración al rango de acontecimiento entendiendo por acontecimiento el momento en que se instala una nueva configuración no obstante se sabe que la elaboración teórica de lo acontecimental es en su pensamiento mucho más deudora de Nietzsche que de Kant de ahí su lectura Nietzscheanizada de la respuesta a la pregunta que es ilustración que es la ilustración simultáneamente la puesta en el centro de la actualidad que también es en Foucault una preocupación de origen Nietzscheano con su equivalente la intempestividad condiciona toda una relectura de Kant que se aleja del paradigma jurídico en beneficio de lo que cabría llamar de manera bastante flexible la tarea ética o en todo caso una tarea de múltiples vertientes ética política y epistemológica lo jurídico estructura por excelencia del pensamiento kantiano se ve cuidadosamente dejado fuera y ahora la tercera y última parte sobre el dadismo de lo común llegados a este punto cabe resumir las respuestas a las dos primeras preguntas planteadas al comienzo del análisis se ha comprendido de entrada lo que liga la concepción kantiana de la ilustración al derecho y quizás más ampliamente al campo jurídico y después se ha penetrado en las vías por las que la lectura fucotiana del texto de kant sobre la ilustración se aleja del paradigma jurídico queda todavía por saber cómo el último fucot compagina la ética del sujeto que se esfuerza por intervenir en su actualidad con la vida con los otros sabiendo que en esta pero también ya en aquella las normas jurídicas están operando si se admite que un trabajo crítico sobre sí mismo y nosotros mismos comporta en parte al menos un principio emancipador este trabajo comprenderá dos tareas complementarias que no se suceden sino que más bien son simultáneas y se imbrican una es destructora la otra constructiva si no se encuentran la una en relación a la otra en una relación de sucesión es porque la destrucción ya es paradójicamente se dirá una construcción sin embargo esta paradoja no exige sino muy poco esfuerzo para ser admitida pues el gesto de renunciar a lo que uno es o el movimiento por lo cual se circunscribe y suspende la eficacia de ciertas de nuestras determinaciones adquiridas ya sean transmitidas por la escuela la familia la iglesia los medios es ya un devenir otro y no un devenir menos así cabría decir que el trabajo crítico lleva en sí un vector ético que sintetiza la fuerza orientada y que en el mismo momento en que aleja al sujeto de aquello que él es lo transforma la única reserva que podríamos tener sobre este uso de la palabra ético consiste en decir que la elaboración crítica no basta por sí misma y que por tanto se debe añadir a continuación una reflexión conducida en términos de principios prácticos que acompañen el gesto del sujeto y den a este gesto su pleno sentido Nietzsche reserva el nombre de historia crítica al interrogatorio que lleva al pasado ante la justicia y lo condena pero es Foucault quien da a esta destrucción contornos más precisos cuando la lleva a cabo a partir de estudios arqueológicos y genealógicos que hacen aparecer el pasado como el conjunto de condiciones contingentes y singulares que nos han llevado a constituirnos y reconocernos como sujetos de lo que hacemos pensamos y decimos desde el momento en que esas condiciones se comprenden como reglas cambiantes y no como leyes la ontología crítica de nosotros mismos adquiere un valor emancipador pues al someter a una crítica radical lo que ha sido se identifica a los condicionamientos de la historia y se traen a la luz sus contornos inesperados se plantea entonces la cuestión de saber qué hacer con este franqueamiento primero en relación a una forma que era la nuestra franqueamiento que se debe aprender como la ocasión para una nueva construcción es decir una reinvención de nuestro ser Foucault lo sabemos es bastante vago casi civilino en lo que respecta a este aspecto de su trabajo en 1982 en 1982 en el sujeto y el poder enuncia lo que parece ser el problema a la vez político ético social y filosófico que se plantea a su tiempo no tratar de liberar al individuo del estado y de sus instituciones sino liberarnos tanto del estado como del tipo de individualización que se deriva del estado más aún escribe nos hace falta promover nuevas formas de subjetividad rechazando el principio de individualidad que se nos ha impuesto durante varios siglos más allá de estas frases todo lo que se sabe es que esta promoción y este rechazo podrán ser tanto singulares como colectivos y que en ellos se cruzan la ética la política y el saber por el cual transita saber por el cual transita el discurso filosófico e histórico en la frontera entre estas tres regiones Foucault detecta lo que llama las luchas actuales que giran en torno a la misma cuestión ¿quiénes somos? sin embargo estas luchas y esta cuestión no se despliegan en el plano de la especie humana a partir del cual Kant desplegaba su discurso por el contrario una vez finiquitada la ambición de elaborar proyectos globales y radicales para el conjunto de la sociedad queda para la emancipación la posibilidad de buscar espacios donde nuevas formas de ser puedan desarrollarse forzosamente minoritarias en tanto que no serán singulares sin embargo una tensión se instala entre el privilegio conseguido al compromiso en la vida en sociedad y la atención prestada a sí mismo o a la constitución de un grupo minoritario aparece entonces en uno de los últimos textos de Foucault donde se aborda la emancipación kantiana la figura del dandy inspirada en lo que sobre ella escribe Baudelaire a este respecto hemos de hacer todavía algunas observaciones a la diferencia de lo que se cree comúnmente el dandy no es un diletante un flaneur un paseante arrabundo por mantenernos fieles a las palabras de Baudelaire sino un trabajador impenitente que consagra a sí mismo una parte de su labor en su versión Foucaultiana sin embargo el dandismo implica también un trabajo con los otros y consagrado a ellos ¿qué rasgos lo caracterizan? en primer lugar este trabajo no se funda en una norma sea religiosa política filosófica ética o jurídica este rechazo de la norma es por otra parte tan radical en Foucault que justifica igualmente la ausencia de una teoría general que sirva de punto de partida para las investigaciones ontológicas tal como explica en el sujeto y el poder cito puesto que toda teoría supone una objetivación previa ninguna puede servir de base al trabajo de análisis pero el trabajo de análisis no puede hacerse sin una conceptualización de los problemas tratados y esta conceptualización implica un pensamiento crítico una verificación constante fin de cita una verificación no una teoría de este modo si una reconceptualización permanente tome el lugar de una objetivación previa un compromiso multiforme en la actualidad destierra una norma constante en beneficio de una ética del dantismo releído por Foucault en segundo lugar el trabajo ontológico y crítico está tan poco fundado en una norma como orientado hacia un fin último en realidad no conoce sino fines transitorios la apuesta al descubierto de aquello que somos y la búsqueda e invención de nuevas maneras de ser desde esta perspectiva ciertamente la cuestión de saber que somos confiere una coherencia a las investigaciones más diferentes pero no reclama un concepto de nuestro ser no reclama una respuesta a la pregunta que es el ser humano simplemente apela a una descripción histórico-crítica anclada en un tiempo o atada a él la ausencia de un fin último hace imposible tomar el que somos nosotros por la clave de bóveda de todo un edificio teórico después de todo responder a esta cuestión según los contextos en los que se plantea es un objetivo limitado incluso si siempre se renueva cuando se lo compara con la eficiencia de saber lo que es el ser humano que corona la filosofía kantiana en tercer lugar aunque el tantismo que nos esforzamos en describir se vuelve hacia nosotros no busca sin embargo proponerles ni nuevas normas ni otras obligaciones su trabajo no apunta a mostrarles un camino que sería pretendidamente el único o al menos el mejor posible si toda norma puede ser históricamente localizada y críticamente servida en lo que respecta a los juegos de dominación que comporta entonces todo programa constructivo para los otros estará en riesgo ipso facto o bien de producir la sujeción o bien de ser desmontado como un nuevo mecanismo de sometimiento hasta aquí se ha descrito el trabajo del dandismo común ante todo de modo negativo insistiendo sobre lo que no es intentemos a partir de ahora y para terminar determinarlo de modo positivo aprendiendo aquello que sí es su anclaje en una contemporaneidad radical lleva al dandy a actuar aquí y ahora en el marco de las necesidades que suscita el contexto actual en función de esta actualidad interpretará el pasado y se sabe hasta qué punto la preocupación fucotiana por la historia hunde siempre sus raíces en la actualidad pero este trabajo no se concentra en el presente puro busca en el pasado las condiciones de lo contemporáneo pues la preocupación por la actualidad es de todo salvo un presentismo una creencia en la suspensión del tiempo un encierro en la inmediatez Paul Venn lo ha subrayado con razón recordando que Foucault no se hacía historiador sino en los puntos en que el pasado contiene la genealogía de nuestra actualidad esta última palabra resultaba la gran palabra dice Venn la actualidad no se agota jamás en el presente ni apela a registrarlo como una curiosidad fugitiva e interesante como se contentaba con hacer el flaneur la actualidad se distingue del presente por su aspecto activo la raíz de activo y de actual es la misma actus mientras que el presente en tanto que tal permanece sobre todo pasivo como lo que se encuentra ahí ya producido o dado además basta prestar la oreja a la palabra diferencia cuando Foucault explica la salida de la que habla la respuesta a la pregunta que es la ilustración de Kant el texto de Kant busca una diferencia qué diferencia introduce el hoy en relación al ayer para comprender que el presente no puede jamás bastar a las investigaciones y que éstas suponen otros momentos en favor de los cuales toda la singularidad del presente va a devenir manifiesta la ontología de nosotros mismos no interroga al pasado por el pasado sino por su tiempo es una ontología de la actualidad en contrapartida ella ignora el futuro o bien lo imagino como siendo siempre otro que el presente en su relación con el futuro la actualidad representa un tiempo suspendido como lo prueba la cérebre y recorrente fórmula de Foucault un día sin duda no se comprendrá más lo que ha podido ser esta fórmula esta fórmula está presente en filigrán en las últimas líneas de las palabras y las cosas cito si estas disposiciones desaparecieran tal como aparecieron entonces podría apostarse que el hombre se borraría si ellas desaparecieran desaparecieran tal como aparecieron más adelante reaparece al final de la voluntad de saber cito y debemos pensar que quizás un día en otra economía de los cuerpos y los placeres ya no se comprenderá como las astucias de sexualidad y del poder que sucede su dispositivo etcétera etcétera un día ese día lo desconocemos la única cosa que podemos decir es que un día no se comprenderá más lo que pensamos hoy y como lo pensamos al expresarse de ese modo Foucault admite que muy probablemente el futuro no comprenderá ya lo que han sido nuestras prácticas teorías y valores de hecho cava incluso un intervalo en el seno del tiempo presente como si nosotros mismos al contemplar las cosas de cerca no comprendiésemos tampoco muy bien por qué pensamos lo que pensamos y cómo lo pensamos contrariamente a lo que se podría creer estamos en las antípodas del proyecto de futuro ciertos críticos de Foucault entre ellos Derrida han aprovechado la ocasión para aproximar esta idea a aquellas de promesa escatología y profetismo sin embargo si bien hay ahí una espera no hay ciertamente una promesa y a fortiori tampoco contenido de una promesa en otro contexto Jacques Rancière ha encontrado una expresión precisa y elegante para explicar esta suspensión del tiempo cuando hace referencia a una contemplación del espacio político al borde del futuro y no en el futuro en relación a este último admitirá Foucault no podemos sino estar en la frontera que a la vez nos separa de él y nos pone ya en contacto con él siempre preparados para entrar en él y simultáneamente en la imposibilidad de estar ya allí queda por tanto una solución para este dande reinventado símbolo de un dandismo que no es aristocrático como el dandismo de Baudelaire sino común hacer lo que tiene de hacer prosaicamente es decir no en nombre de la humanidad al completo ni del futuro de la sociedad no en nombre de una casta o de una excepción tampoco en nombre de una pretendida humanidad del hombre sino en el único nombre de aquello que él cree ser justo e importante quizás incluso urgente así juega él su papel en la historia y su acción es por sí mismo un reconocimiento de la existencia y del sentido de este papel en la historia el papel de la intervención en una actualidad comprendida como simple diferencia y no como un eslabón en la cadena del tiempo un papel menor para una historia menor el filósofo Dandy sabiendo que es un elemento de un juego abierto intenta modificar las reglas con la partida en curso ejercitándose en una sabiduría estratégica del desvío del juego que debe ejercerse aunque se esté en proceso de jugar y aunque el juego nos esté haciendo jugar para concluir paso a la cuestión de saber si este Dante de lo común sumariamente descrito a partir de la lectura de los textos del último Foucault abre o no la vía para la reconsideración del problema del derecho en su pensamiento entonces vuelvo a la pregunta de origen digamos digamos de entrada que con el Dante de lo común nos sabemos con algo nos la sabemos con algo así como una ética de lo pragmático tomando la palabra pragmático en el sentido muy preciso que le concede Kant en la antropología es decir una ética de deber a ser particular y contingente y no una moral del imperativo categórico universal y necesario en este sentido cabe decir que el dandismo de lo común no dicta ley sin embargo estamos aquí en la distinción entre ética y moral interna al dominio de la virtud y que no concierne directamente al derecho pero una cosa es clara Foucault que no piensa el derecho en tanto que tal sino sólo el derecho en tanto encastrado en prácticas no lo moviliza en el marco de sus lecturas de Kant en segundo lugar y aunque esta perspectiva no se ve no se ve bien como en segundo lugar y aunque esta perspectiva no se ve bien como sus lecturas kantianas invitarían a plantear desde un nuevo ángulo en el marco de su pensamiento el problema de lo jurídico esto no impide otras operaciones hermenéuticas en primero lugar la siguiente saber en qué el dandy de lo común sería susceptible de vivificar un nuevo derecho tal como Foucault menciona brevemente en 1976 en hay que defender la sociedad los contornos de que habló Marcio de que hablaron otros colegas también los contornos de este nuevo derecho crítico quedan indefinidos sin embargo por el contexto a raíz del cual Foucault lo menciona inmediatamente después de haber expuesto en la primera la exlexión de hay que defender la sociedad el tema de la insurrección de los saberes se nos invita a aproximar este derecho crítico a los sujetos de esta insurrección epistemológica no precisaríamos entonces acudir al último Foucault y a su lectura de la ilustración kantiana pero quizás se abriría una vía a la reconsideración del problema del derecho en su pensamiento en conjunción con la vertiente ética de un dandismo devenido insurreccional muchas gracias gracias aplausos Gracias.